Saludos, saludos amigos, estamos en Panamá, Tecnocon acaba de arribar a Panamá, vamos a hacer unas instalaciones por aquí, vamos a ver, vamos expandiendo el mercado, expandiendo la empresa, con fuerza, optimismo, al futuro. Larguísimo. Larguísimo. Tres, dos kilómetros de largo. Larguísimo. Para ser un bloco de grame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!